Estimados odoterráneos de la ciudad de Jipijapa, gracias a la invitación de Pedro de Nelly para el GAN municipal de la ciudad de Puerto Viejo, el grupo Ciudad Bonita del GAN municipal se enorgullece en estar acompañándonos en este sexto festival de danzas folclóricas de nuestro querido canto hermano de Jipijapa. No por sembrar tengo amores, ni por amar tengo olvido, hay que olvidar los dolores, todos los amores vividos. Hay como huele, como perfuma la rama del malo santo, para los amores, para los dolores, tengo la lluvia y el canto, hay como huele, como perfuma. La mitad de paro santo, con tus olores divinos, hay que olvidar que quiero canto, tengo mal en tu camino, abro siempre mi ventana, para descofiar al destino, quédate una mañana, me ananí con el morfino, hay como huele, como huele, y pasar frente a mi casa, cántame aquella canción, para saber que el que pasa, es el dueño de mi amor. Hay como huele, como perfuma la rama del malo santo, para los amores, para los dolores, tengo la lluvia y el canto, hay como huele, como perfuma la rama del malo santo, para los recibidos. Hay como huele, como perfuma la rama del malo santo, para los amores, para los dolores, tengo la lluvia y el canto, hay como huele, como perfuma. La mitad de malo santo, con tus olores divinos, hay que olvidar que quiero canto, perfuma la rama del malo santo, abro siempre mi ventana, para desafiar al destino, quiero desde una mañana, y alayas como morfino. Hay como huele, como perfuma la rama del malo santo, para los amores, para los dolores, tengo la lluvia y el canto, hay como huele, como perfuma. A mí no me gusta el caujerí, tampoco el canister, ni la huele a caer, ni la higüela tampoco, pero dicen que el león, es el rey de la fruta, el catano a mí me gusta, verde amarillo y pintón, el catano a mí me gusta, verde amarillo y pintón. Me dicen que no me quieren, porque el sueño ya se baja, si quieren querer a la rey, el cuento tiene la baraja, el catano a mí me gusta, la baraja de cuantando ya está, mira lo que pasa del mundo, acá en el salón se está, mira lo que pasa del mundo, acá en el salón se está. A mí no me gusta el caujerí, ni la huele a caer, ni la higüela tampoco, pero dicen que el león, es el rey de la fruta, me dicen que no me quieren, porque soy de clase baja, y quieren querer a reyes, cuando tienen la baraja, el chávez no huye al agua, no revuelta al guayotá, viva la fruta del mundo, que al revés no va a ser pan, viva la fruta del mundo, que al revés no va a ser pan, viva la fruta del mundo, que al revés no va a ser pan, viva la fruta del mundo, que al revés no va a ser pan, viva la fruta del mundo, que al revés no va a ser pan, viva la fruta del mundo, que al revés no va a ser pan, viva la fruta del mundo, que al revés no va a ser pan, viva la fruta del mundo, Tengo celos contigo en la vaca del río Agárrate, tengo celos Que cuando vas a bañarte tu caricia es su albedrío Agárrate, cójala compadre Te humedece, me refresca, la sensación de frío Agárrate Y yo pienso todas solas en mi hijo con el marido Que no puedo hacerte nada, que yo me doy contigo Que no puedo hacerte nada, que yo me doy contigo Que no puedo hacerte nada, que yo me doy contigo Tengo celos contigo en la vaca del río Que cuando vas a bañarte tu caricia es su albedrío Agárrate, me refresca, la sensación de frío Y yo pienso todas solas en mi hijo con el marido Que no puedo hacerte nada, que yo me doy contigo en la vaca del río Tengo celos contigo en la vaca del río Agárrate, tengo celos contigo en la vaca del río 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 La pica, la pájara brinda sentadita en el cartel y con Con el pico recoge la rama y con la rama recoge la flor Ay, 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 cuando veré a mi amor me arrodillo al pie de mi amante Me levanto bien constante, dame la mano, dame la hoja Dame así porque sea de tu boca Yo soy la viudita del baile del rey Que quiero casarme y lo encuentro con quien Contigo sí, contigo no, contigo sí me casaré yo Cásate conmigo que yo te daré Zapatito blanco y media de café Niña, niña, cásate no más ¿Por qué, por qué? Ya tienes la edad Mañana o pasado te estarán diciendo Que ya los bolsillos están descosiendo La pica, la pájara brinda sentadita en el cartel y con Con el pico recoge la rama y con la rama recoge la flor Ay, 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 cuando veré a mi amor me arrodillo al pie de mi amante Me levanto bien constante, dame la mano, dame la hoja Dame un besito que sea de tu boca Yo soy la viudita del baile del rey Que quiero casarme y lo encuentro con quien Contigo sí, contigo no, contigo sí me casaré yo Cásate conmigo que yo te daré Zapatito blanco y media de café Niña, niña, cásate no más ¿Por qué, por qué? Ya tienes la edad Mañana o pasado te estarán diciendo Que ya los bolsillos están descosiendo De danzas folclóricas del Cantón Hipijapa Ahora queremos invitarles a todos ustedes Que se unan a nosotros con esta festividad Y salgamos a bailar con esta canción que dice Claro que sí, agarre su pareja Porque esto recién comienza También queremos dar a conocer a ustedes Que el gobierno toma el centralizado del Cantón Hipijapa La Dirección de Desarrollo Social Ambiental Y Departamento de Cultura Hay una frase importante Cuando la música, la danza y la poesía Salen del alma El espíritu alegre juvenil nunca mueve Y los pueblos permanecen unidos Confiere al grupo de danza folclórica Ciudad Bonita del Cantón Puerto Rico En reconocimiento a su excelente participación En el desfile de comparsas de danza folclórica Raíces Cipixapa En Comerar que Aquí Quimicapa es la fecha fundación Y el sub patrono San Lorenzo Martian Quimicapa del rato del año 2015 Seguro lo trae el otro Correación Maraví Maravíes hermandad Maravíes fiesta Por diablo por los tontos ¡Qué adentro! ¡Eso es! ¡Afuera! Y cinco necesitamos ¡Vamos a sentir el perro! Vamos, vamos, y con la cebolla Vamos, vamos, y con la cebolla Vamos, y con la cebolla Matita de hielo y sal Matita de hielo y sal Cuando el helado es más bueno Para sanar el corazón Cuando el helado es más bueno Para sanar el corazón Cuando el helado es más bueno Echa la manzanilla Sabiendo por el fuego El que no vale nada Teniendo por el fuego El helado es más bueno ¡Vamos, y con la cebolla!